En 2020 la pandemia causó una catástrofe sanitaria y una paralización económica que afectó de peor manera a ciertos sectores de la economía no petrolera. Pero el saldo final indica que la economía no petrolera respondió favorablemente a la crisis con un incremento de exportaciones y con una producción que confirmó la seguridad alimentaria del Ecuador. Sin embargo, algunos sectores fueron más golpeados por la pandemia y su recuperación necesita de ayuda crediticia especial. Pues en la cadena de producción son importantes las grandes, las medianas y las pequeñas empresas. El sábado Televistazo reportó sobre los sectores más afectados según datos del Banco Central. Vamos a escucharlo. La crisis económica se acentuó en 2020 con la llegada del COVID-19 al Ecuador. La recesión fue tan fuerte que generó una reducción en el Producto Interno Bruto del país. En 2019 había cerrado en más de 107 mil millones de dólares. Mientras que el año pasado cerró en 96 mil millones, lo que representa una reducción de cerca de 11 mil millones de dólares de todo lo que produce el Ecuador en un año. La Cámara de Industrias y Producción analizó los datos del Banco Central y determinó que los sectores productivos más afectados en 2020 fueron transporte y almacenamiento con una caída del 21 por ciento, alojamiento y servicios de comida 20 por ciento menos, servicio doméstico con una reducción del 18 por ciento, construcción decreció en 16 por ciento y petróleo y minas con una caída del 10 por ciento. El sector manufacturero, el de la fabricación de productos en el país también se vio afectado. El decrecimiento se vio reflejado en una menor fabricación de equipos de transporte, industria metalmecánica y una caída en la producción textil. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. En primer lugar, quiero expresar mi saludo a los periodistas ecuatorianos, a usted y a sus colegas. Hoy, cinco de enero, que se celebra justamente el Día del Periodista Ecuatoriano. Sin duda, las cifras que acabamos de ver, y yo tengo acá otras cifras más, son desalentadoras. Reflejan justamente la temperatura de lo que fue el año 2020, el año más difícil y más complejo para la economía ecuatoriana. Quiero yo mostrar acá justamente un cuadro donde están los distintos sectores de la producción que fueron decayendo. Como se señaló en el reportaje de inicio a la entrada, sin duda, el sector de hotelería y servicios de hotelería, el sector de transporte y logística, el sector de la construcción, son los sectores que más se han afectado. Pero ha habido un decrecimiento, si podemos ver en el cuadro, en todos los rubros, teniendo solamente un sector muy positivo en el ámbito del sector de la acuacultura y de la industria del camarón, y también en la industria del pescado, por las exportaciones que también se han mencionado que se incrementaron. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que garantizar durante este año 2021, en primer lugar, la sostenibilidad económica en el país. Para eso entonces se requieren tomar políticas públicas que sean adecuadas y que se compadezcan con la realidad del Ecuador. Entre ellas, por ejemplo, mantener los acuerdos que se tienen firmados con los organismos multilaterales de crédito. En segundo lugar, es fundamental que el sector privado reciba una fuente de apoyo, tanto en recursos económicos como también en ayudas, en la eliminación de trabas, en la simplificación tributaria, y lo más importante, en mandar buenas medidas y buenas señales que garanticen la seguridad jurídica para los inversionistas, para los agentes económicos, tanto nacionales como extranjeros. Esa es la única manera en la cual el país podrá recuperarse en este año 2021. Pero para alcanzar esa sostenibilidad, además de las políticas públicas, se requiere de crédito. Créditos que no solo dependen de la banca nacional, pública y privada, sino también de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que a través de sus financieras extienden precisamente líneas de crédito para el sector privado. ¿Se ha llegado algún acuerdo con estos organismos para alcanzar un plan de crédito lo suficientemente amplio que permita reactivar la producción de pequeñas y medianas empresas? Aquí es muy importante señalar el hecho de que el acuerdo de primera fase con los Estados Unidos permite un acceso a la Corporación Financiera de Estados Unidos, a la CDC, para poder acceder a estos créditos para pequeñas y medianas empresas. Es fundamental el financiamiento para estas empresas que puedan justamente generar empleo, que puedan generar desarrollo y lo más importante, generar encadenamientos productivos. Nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción partimos de un concepto fundamental. Hay que generar un entorno económico que nosotros denominamos este ecosistema del bienestar, en el cual las medianas, las pequeñas, las grandes empresas, se encuentran generando cadenas productivas justamente en miras hacia mercados tan importantes como los de Estados Unidos. Creo que es fundamental el analizar la historia de lo que ha ocurrido con el tratado con la Unión Europea y las ventajas que este ha traído, el crecimiento que este ha traído, sobre todo para medianos y pequeños, y ver justamente cómo ese horizonte, ese espejo que es la Unión Europea, puede ser el espejo en el cual el Ecuador se pueda proyectar de aquí en adelante con los de Estados Unidos. Por eso nosotros ratificamos el hecho de que se continúe con esta política comercial. Pero además de eso, existen también líneas de crédito de organismos multilaterales que generalmente se implementan a través de la banca privada. Actualmente hay líneas de crédito abiertas, pero le pregunto, ¿estas están favoreciendo sólo a las grandes empresas o también a las pequeñas y a las medianas? Muy importante la mención que usted hace sobre los organismos internacionales. Los principales bancos del país privados están recibiendo líneas de crédito y a su vez están, digamos así, generando estas líneas de crédito con los distintos sectores. Para medianos y pequeños, de igual manera, el gobierno estableció el crédito a través del Banco Pacífico, el Banco del Pacífico, que en una primera fase lamentablemente solamente cumplió con un 25% de las entregas de créditos. Nosotros esperamos que esa segunda fase se continúe, porque la única manera de reactivar al sector productivo nacional es a través de la generación de la producción y esta se produce justamente también con el financiamiento que es fundamental. Por lo tanto, estamos nosotros en conversaciones con las autoridades, con el ministro de la producción específicamente, para hablar sobre este desarrollo de la fase 2 y la implementación ya de la entrega de los créditos para las pequeñas y medianas empresas, que también son el motor de la economía nacional. Por lo tanto, nosotros abogamos por todos los sectores de la producción, no solamente por las grandes empresas, sino sobre todo también por las medianas y pequeñas, que sin duda generan una gran producción en el país y unos encadenamientos productivos que nosotros estamos fomentando. Tanto la banca pública como la privada tienen sus clientes preferidos en base a sus antecedentes. En la banca privada, antecedentes de pago. En la banca pública, antecedentes políticos. Lo cual puede o podría generar ciertas discriminaciones y entonces el crédito no llega a todos los que lo necesitan. Las líneas de crédito que se ofrezcan deben ser únicamente para pequeñas y medianas empresas y los sectores económicos más afectados, algunos de los cuales están al borde de la ruina. Eso por un lado. Y por otro, usted me dice, estamos obteniendo conversaciones con el gobierno. ¿Y qué es lo que les responde un gobierno que no tiene efectivo, que no tiene liquidez? Mire, en primer lugar creo que es fundamental que las condiciones de crédito sean equitativas absolutamente para todas las personas, todos los empresarios, micro, pequeños y medianos o grandes que quieran aplicar a los créditos. La experiencia que nosotros tuvimos el año anterior con algunos afiliados fue que nos comentaban que la tramitología, es decir, la cantidad de requisitos que se exigían para poder acceder a los créditos era demasiado compleja y esto obviamente genera un desincentivo. Por lo tanto, volvemos a hacer un llamado para que cualquier tipo de trámite sea expedito y obviamente sea en condiciones absolutamente equitativas para todas las empresas o todos los empresarios que puedan acceder a estos créditos. En segundo lugar, como usted menciona, el principal problema del gobierno actual es sin duda el tema económico, es decir, ahí hay un tema en el cual hay que trabajar muchísimo durante este año y actuar con absoluta responsabilidad. La forma de acceder a créditos sin duda será a través de la banca internacional, de la banca multilateral, y eso es lo que se ha estado haciendo a través de una serie de mecanismos que sin duda tienen que seguirse fomentando durante este año. Pero lo que nosotros siempre concebimos y consideramos es que esos créditos tienen que ir a la producción, tienen que ir al sector privado. ¿Por qué? Porque el año 2021 tiene que ser el año del sector privado. ¿Por qué? Precisamente porque somos los generadores de inversiones, somos quienes arriesgamos el capital, somos quienes generamos el empleo y generamos a su vez lo más importante que es la realización personal del ser humano a través de dignificar a las personas con el trabajo. Pero para eso se requieren de condiciones macro, como por ejemplo el trabajo en temas de la competitividad. La agenda de competitividad es otro asunto que está pendiente y que tiene que sentar las bases del actual gobierno para que la próxima administración continúe con una senda de producción, con una senda de fomento al sector privado. Eso es lo que nosotros esperamos durante este año 2021 y vamos a solicitar a las autoridades que se continúe con este tema y obviamente también ya en el ámbito político los candidatos presidenciales tienen que actuar con absoluta responsabilidad frente a los grandes problemas que tiene el país. Pero no solamente se requiere acceso del crédito a través de la eliminación de tramitologías absurdas que simplemente se terminan convirtiendo en trabas y en una negativa. Más allá de lo que digan los discursos, ¿no? Estamos ofreciendo créditos pero hay 700.000 requisitos que son imposibles de cumplir, por ende no están abiertas las líneas de crédito. Ahora, deberían tener una tasa de interés preferencial así como también un periodo de pago especial. ¿Cuáles serían las condiciones de estos créditos que se plantearían a los organismos multilaterales? Mire, lo más importante de acceder a créditos en el exterior son las bajas tasas de interés y sobre todo los plazos más extensos. Es así como nosotros también estamos en conversaciones justamente con las autoridades para acceder a esos créditos a través de la CDC, de la Corporación Financiera de Estados Unidos que se puede acceder a estos créditos a largo plazo. Obviamente esto tiene que hacerse a través de la Banca Nacional también que es quien hace la calificación del crédito, quien conoce al cliente y por lo tanto el sector privado también tiene aquí un papel fundamental, el sector financiero privado tiene un papel fundamental para generar estos créditos. Creo que es importantísimo entonces que trabajemos en una estrategia en conjunta, pública y privada, sector productivo y sector financiero también para que podamos mejorar todas estas condiciones y poder ir generando estos créditos para reactivar la economía en el país. Esto es una necesidad imperiosa. El aumento de la producción de las empresas genera empleos, en este caso particular pospandemia, abrir nuevas plazas de trabajo es la finalidad social. Pero, además del crédito bancario, privado o público, ¿necesitan ustedes de más plazos para pagar lo que le deben al servicio de rentas internas o al IES? Sin duda, sin duda. El tema tributario es un tema también que hay que trabajar en el Ecuador y se requieren estos planes de pago para tanto el servicio de rentas internas como también la cartera que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social creció durante el año 2020 producto de la pandemia. Por lo tanto, hemos hablado también con las autoridades para lograr estos acuerdos de pago, estos convenios de pago que están previstos en la ley, que son perfectamente posibles y sobre todo que se ajustan a la realidad que está atravesando el país. Mire usted lo que ocurrió justamente a finales del año anterior cuando se hizo esta contribución, se pidió esta contribución a las empresas, a los mil grandes, mayores contribuyentes del país para que adelanten el pago del impuesto a la renta del año 2021. Entonces, aquí hubo una serie de empresas que cumplieron, la mayoría de las empresas cumplieron, pero también hubo un grupo de empresas que no tuvo esa posibilidad, esa oportunidad. Por eso entonces, la importancia de generar estos convenios de pago para poder trabajar en un tema que es fundamental. El tema fundamental para las empresas es la liquidez y para lograr una liquidez adecuada se requieren entonces estos plazos más flexibles y obviamente buscar tasas más competitivas. Desde la Cámara de Industrias y Producción, nosotros consideramos que es fundamental que las tasas de interés en el Ecuador bajen a través de lo que se llama la competencia, es decir, que se pueda alentar que venga la banca extranjera al Ecuador, que se puedan abrir créditos, que se puedan conseguir líneas de crédito más bajas, pero obviamente todo esto es parte de un sistema. ¿A qué me refiero con un sistema? Para que el sistema financiero ecuatoriano pueda acceder a créditos en el exterior, se requiere que las condiciones del Ecuador sean estables, que la economía sea estable, que haya realmente una situación de estabilidad en el país y de esa manera elementos como el riesgo país, por ejemplo, bajen, se estabilicen y de esa manera podamos acceder a mejores créditos en el exterior. Entonces, hay que trabajar en una agenda conjunta. A propósito de la estabilidad, el gobierno ha dictado varias leyes económicas urgentes, creando estímulos tributarios a empresas nacionales existentes y a alianzas público-privadas. Según la Cámara, ¿cuáles han sido los resultados de estos estímulos? ¿Ha habido reinversiones o no? Han habido reinversiones sin lugar a dudas, Lenin, y esto es importante. Sin embargo, la pandemia obviamente paralizó una gran cantidad de inversiones y sobre todo nos paralizó, digámoslo así, a todo el mundo, a las cadenas productivas. Por eso creemos nosotros que es importante que existan este tipo de leyes de fomento productivo que vayan incentivando las alianzas público-privadas. ¿Para qué? Para que este sea un mecanismo de desarrollo en el cual el sector privado sea quien haga las inversiones, quien tenga el riesgo de esa inversión y puedan salir adelante. Y tenemos ejemplos muy importantes de alianzas público-privadas como por ejemplo las concesiones de los aeropuertos, las concesiones de las carreteras, las concesiones de los puertos marítimos, entre otras cosas. Entonces, funcionan las alianzas público-privadas y este es un mecanismo también importantísimo a través del cual el gobierno no va a erogar, no va a hacer un gasto de dinero, sino que ese sería el sector privado. Y por otro lado, los contratos de inversión que se celebran entre el Estado y los inversionistas van a garantizar y a permitir justamente un régimen jurídico de estabilidad para esas inversiones. Eso es lo que nosotros también tenemos que fomentar durante el año 2021, pero para eso se requieren justamente buenos mensajes, mensajes que llamen a la tranquilidad, mensajes por parte de los estamentos políticos, sobre todo, más o menos, un año electoral, un año de incertidumbres, en el cual exista una transición adecuada, una transición democrática, y lo más importante, un respeto a la institucionalidad democrática, un respeto a la división de poderes para que existan justamente estas condiciones adecuadas en las cuales la inversión pueda llegar al Ecuador o pueda retornar al Ecuador, que eso es algo muy importante. A traer la inversión extranjera, usted señala que como requisito básico se requiere de seguridad jurídica, lo cual implica que la legislación, entre otras cosas, la legislación tributaria deba ser estable. ¿Qué no es lo que ha ocurrido en el Ecuador durante los últimos 15 años? ¿Esa seguridad jurídica le corresponde darla al próximo gobierno? Y sobre todo, Pablo, de los 16 candidatos presidenciales, todos ofrecen seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros. ¿Qué le dicen a usted? Mire, nosotros como sector privado, como dirigentes gremiales, tenemos un rol fundamental que es establecer estos canales de diálogo, estos puentes de comunicación con las autoridades. En ese sentido, hemos mantenido nosotros reuniones con algunos candidatos presidenciales, con algunos candidatos asambleístas, porque esta es una tarea conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las leyes que expide el Legislativo justamente tienen que ser unas leyes que vayan hacia el fomento de la producción y hacia el fomento de la iniciativa privada. Y en campaña presidencial, todos los candidatos obviamente ofrecen una gran cantidad de temas. Sí hay candidatos que tienen una visión muy clara, una línea muy clara y determinada, y creo que ese es un tema muy importante de seriedad. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones importantes, pero estas decisiones sin duda tienen que ser consensuadas con la mayor cantidad de sectores. Nosotros hemos hecho un llamado, por ejemplo, desde el sector productivo, desde el sector empresarial, al sector sindical ecuatoriano, a los trabajadores, a los dirigentes de los trabajadores ecuatorianos con el objetivo de llegar a consensos y acuerdos, por ejemplo, para una reforma que tiene que darse en el ámbito laboral. Una reforma laboral que se compadezca con la realidad actual y le voy a poner un ejemplo muy claro. Antes nadie hablaba de teletrabajo, muy pocas personas hablaban de teletrabajo, muy pocas empresas lo aplicaban. El día de hoy más de 600 mil personas están trabajando desde sus casas, están haciendo el teletrabajo producto de la pandemia. Es decir, mire usted cómo la pandemia nos lleva justamente a aplicar una de las formas de trabajo, un mecanismo, una forma de trabajo, un contrato de trabajo específico como es el tema del teletrabajo. Pero también nosotros tenemos que hablar qué pasa con los jóvenes, qué pasa justamente con la Cuarta Revolución Industrial que tiene grandes retos para la producción en el sentido de que la automatización de la producción va también a generar digamos así unos retos muy importantes en el trabajo. Entonces, todos estos temas tienen que hablarse, tienen que conversarse y lo más importante es llegarse a consensos por el país. ¿Y ese futuro lo ven con dolarización o sin ella? La dolarización es fundamental. El país ha crecido durante los 21 años de dolarización. La dolarización ha traído lo más importante, Lenin, la garantía de que los salarios de los trabajadores en el Ecuador no se pulvericen. Y aquí es fundamental entonces que la ciudadanía exija y pida a sus gobernantes que se mantenga la dolarización porque este es un mecanismo de equidad social que nos ha ayudado a todos los ecuatorianos a poder salir adelante. Nosotros estamos impulsando justamente con el sector de la construcción por ejemplo un proyecto Mi Casa Propia y esto solamente se puede dar en base a la dolarización es decir conseguir activos comprar activos tan importantes como una casa propia para los ecuatorianos solamente podemos hacerlo a través de la dolarización. Esto es algo fundamental que tenemos que exigir la ciudadanía que se mantenga este sistema que se fomente este sistema. ¿Cómo se mantiene la dolarización? A través de generar inversiones de mejorar al sector exportador y a través también de generar justamente todos estos mecanismos que la inversión privada pueda venir al país y pueda seguir alimentando esta dolarización que es fundamental para el país. Pablo Zambrano presidente de la Cámara de Industrias y Producción gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias muy buenos días y un feliz año a todos. Siete y quince y ya regresamos.